Muy buenas tardes, ¿cómo se sienten? Bien. Estamos aquí porque en primer lugar Dios lo permitió. Y luego por cada uno de ustedes, que de diversas maneras aportaron para que esto pudiese ser posible. Mientras nos reunimos aquí hoy, tomemos un momento para reflexionar sobre el increíble viaje que hemos recorrido durante los últimos años. ¿Quién hubiera pensado que nosotros, frente a diversos desafíos e incertidumbres, estaríamos reunidos hoy? Lo más es una pieza esencial en el rompecabezas de esta promoción. A medida que nos aventuramos hacia el mañana, enfrentaremos nuevos desafíos y abrazaremos oportunidades. Mantengamos viva la llama del compañerismo y apoyemos mutuamente incluso en la distancia. Aunque nuestros caminos diverjan, recordemos siempre de dónde venimos, cómo hemos crecido juntos y las lecciones que nos dio hasta aquí. Éxito a todos en sus futuras promociones y empeños y que cada paso nos acerque más a nuestros sueños. Muchas gracias. ¿Por qué vamos por allá? Damos unos segundos a la chica para que pueda ajustar bien todo para que esta canción salga mejor para empezar. Gracias. 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 Gracias.